El asambleísta Ricardo Ulcuango. Colegas legisladores, primero quiero reconocer a la Comisión de Justicia por haber llevado adelante este tratamiento, pero al mismo tiempo me ha sorprendido en el estrado donde manifiesta de que los tratados internacionales, cuando un país suscriptor no es obligación de cumplir, me ha sorprendido esa postura, bueno, respetamos como en un país democrático. Los derechos humanos, según una definición de la UNICEF, abro comillas, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que su relación con el Estado, las obligaciones del Estado hacia ellos. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los estados partes de respetar, de proteger, de garantizar y cumplir los derechos humanos. Respetar significa que el Estado debe abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos. Proteger es cuando el Estado está obligado a adoptar medidas que eviten que estos derechos humanos sean violados por terceros. Garantizar quiere decir que el Estado debe tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar las violaciones de los derechos humanos, así como reparar el derecho violado. Finalmente, cumplir en las obligaciones que tiene el Estado a tomar acciones que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute. Los estados ratifican los tratados internacionales de derechos humanos. Se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes derivados de los tratados internacionales. Cuando a nivel interno los estados no cumplen con el respeto y garantía de derechos humanos humanos a los que hicimos referencia anteriormente, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para exigir el cumplimiento de estos derechos, presentando denuncias o comunicaciones individuales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos efectivamente se cumplan al interno de los países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, en relación de las obligaciones de los estados, ha señalado en el párrafo 166. La segunda obligación de los estados partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los estados partes de garantizar todo el sistema gubernamental en general, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sea capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los estados deben prevenir, investigar, sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado. Y eso, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Pero, sobre todo, hay que resaltar lo que se indica dentro de la sentencia en el párrafo 167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de orden normativo dirigido a ser posible el complemento de esta obligación. si no comparte la necesidad de conducta gubernamental o de los estados que asegure la existencia de la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, señor presidente, una vez que somos signatarios de distintos instrumentos internacionales, que estos forman parte del bloque de constitucionalidad, estamos en la obligación, como función legislativa, de entregar instrumentos legales que permitan respetar y garantizar los derechos humanos. El objeto del proyecto de ley en debate es determinar un sistema institucional de seguimiento, de cooperación y implementación de obligaciones internacionales del Estado. en materia de derechos humanos que permita canalizar el cumplimiento de las sentencias, medidas provisionales y opiniones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones, soluciones, decisiones y medidas emitidas por los comités de vigilancia del cumplimiento de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, suscritas y ratificadas por el Ecuador. Esta normativa nos permitirá implementar protocolos de implementación uniformes y de evaluación para la ejecución de planes que se plantea la participación de todas las instituciones públicas del gobierno involucrado, para que los resultados de cumplimiento sean oportunos, medibles y concretos, con lo que logremos garantizar una verdadera justicia, reparación y no repetición a las víctimas de violación de derechos humanos, y con ello mejorar su proyecto de vida. ¿Qué razón o motivación puede ser más grande para aprobar esta norma que la de respetar y garantizar los derechos humanos de sus conciudadanos en el país? Muchas gracias, señor presidente y colegas legisladores.